¿Qué tenemos aquí? ¡Reloading! ¡Coverme! Ay, mi idea Tengo que grabar y guardarlo, man ¡Coverme! ¡Reloading! Es que puta, man, si ya me había quitado de la puta ventana, man Sí Puta conexión de... Ya me había quitado de la puta ventana, carajo ¿Aquí? Sí, ahí ¿Dónde estabas? Ahí estaba, ahí, ahí, ahí estaba, ahí estaba, con... Y se supone que ahí están en España, o qué, ¿no? Sí, España Sí Puta, aquí se van a... ¡No! Uh... Mira esto, Maj, a esta ya vamos a tener suerte, mira Mira, Maj Hijo de puta, casi Dale, 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 dale Ya no tenés nada que perder, herman No No está ahí, ya no está ahí, ya no está ahí No está ahí tierno Joder, mierda, ve Aquí está vieja Aquí va a venir, vas a venir aquí, hijo de puta, vení Asomate vos, que no te lo esperamos Salió, salió, mano ¡No, en la derecha! Buena Vigilación de puta está Yo creo que ese Maj era... mutación Eh, perdón, pulsación Pueblo Vigilación deравля ¡Qué rico!